Chao, mi nombre es Miguel Ángel, soy Ítalo Argentino, soy máster en Reiki. Desde que conocí el método RQI, inicié yo a hacerlo, lo conocí trámite internet, empecé yo, se agregó mi mujer y después también mis tres hijos. Ya lo hacemos en familia. Cuando yo lo encontré, cuando lo descubrí, me levanté y le di un abrazo a mi mujer. Y le dije, creo que encontré el método más maravilloso que estoy buscando de tantos años. Bueno, ahora puedo confirmarlo, lo estamos ya haciendo de tiempo, ya estamos por hacer el máster de toda la familia. Todo mejoró en casa, mi mujer superó en dos o tres meses problemas serios, graves, grandes dolores de cintura, estrés, ansiedad. Bueno, está cambiando todo en familia, estamos muy unidos, hay más comunicación, somos más felices. Lo recomiendo a todas las personas, especialmente a los niños y en modo muy especial a los profesionales, odontólogos, médicos. Creo que una persona que ya tiene una base completa, como un médico, agregarle el método de RQI es la luz maravillosa que iluminará a todo el planeta, a todo el universo. Lo recomiendo a todos, a todos, es maravilloso.